Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Extraordinario éxito del primer Festival Nacional del Reviro y concurso del Reviro a Po. Realmente demasiado contentos estamos, demuestra que cuando trabajamos en conjunto y en equipo podemos lograr grandes cosas. Y bueno, acá ya estamos prácticamente finalizando la parte de juzgamiento de lo que es el concurso del Reviro a Po, en el marco de todo lo que es el agosto folclórico, acompañando a la Feria Ñemubuazú de la Municipalidad de Encarnación y nosotros desde la Gobernación de Itapúa, obviamente, con este Festival del Reviro, que lo que busca es el rescate y la revalorización de este plato tradicional de nuestro departamento y de nuestro país, porque tiene que ver con la historia del Paraguay, que es el Reviro. Y bueno, ya ven el resultado de esto. La gente, bueno, creo que contenta, está masivamente asistiendo acá. Y bueno, para nosotros realmente un éxito que sobrepasa las expectativas. Pero mucho las expectativas. Absolutamente, realmente muy felices, lo que nos motiva ya a trabajar para diversas otras actividades en ese sentido. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecer a los medios de prensa, realmente quiero agradecer, porque si no fuese por ustedes, esto no sería posible. Realmente son los que nos permiten llegar a las personas, que nos permiten darnos a conocer y que ellos decidan venir sin ustedes, nadie se enteraría. Así que gracias por sobre todo. Permítanme, por favor, agradecer a la Municipalidad de Encarnación, a la Secretaría Nacional de Turismo, a la Entidad Binacional Yasuretá, al Instituto Gastronómico de Encarnación, el IGA, Sede Encarnación, a Harinas Maestro, a Conti, a Indega, a Bancar, por decir sí al primer Festival Nacional del Reviro, a la Feria Ñe Mugasú, y estamos acá felices, celebrando en agosto folclórico este evento. Y bueno, que en minutos más va a tener al primer campeón o campeona nacional del reviro y embajador nacional del reviro. ¿La cocina o siguen algunos? Algunos siguen haciendo, porque a pedido del público se sigue elaborando, es que la gente realmente está súper contenta y entusiasmada y bueno, siguen trabajando justamente para satisfacer la demanda. ¿Qué se llevan los ganadores? Los ganadores se llevan electrodomésticos, se llevan presentes de las marcas, obviamente la mención, cada uno un certificado que ha participado y el puesto que ha logrado. Vamos a hacer un evento especial en donde el propio gobernador va a entregarle la certificación al embajador nacional del reviro, eso lo vamos a hacer en nuestra casa, la gobernación de Itapúa, en un evento significativo para la persona y también para nosotros como itapuense y paraguayo de tener a este embajador o embajadora que nos va a acompañar en la promoción departamental. El primer festival y concurso del reviro a Po ha tenido el propósito de revalorizar esta variedad gastronómica como patrimonio cultural, difundir y promocionar.